Comunidad de esencia urbana, mentes verbales en el área, para la gloria de Jesús Hey Whatsapp en español que paso, enemigo al tiro el MC Poncho ya llego Un vato tumbao chaparrito y negrito poniendo en alto el nombre de Jesucristo Por si no escuchaste te lo repito, por si no escuchaste rapper dame un grito Jesucristo, mi misión con mi rola establecer el reino de los cielos Mi misión si estas tirado declaro en el nombre de Jesús que te levantas del suelo Traigo bendición para el niño, el adulto, también para el abuelo Si te encuentras triste, ánimo, vamos pa' adelante con mis rimas de consuelo Soy un pescador de almas, el hip hop es mi anzuelo Cuando yo me decidí, por el reino de los cielos Demonios de mi se rieron, es que junto con mi señor Mi vida pasada conocieron por mi Nadie daba un beso, antes de acercarme a Dios Chécame ahora, hasta en tu bocina En hip hop se escucha mi voz Sea la gloria y honra, para el rey de reyes Que es mi papá, pues que hubo lequecua Aunque suene extraño, aunque suene raro No busco del año un camaro, ni mucho varo Esto para mi, no tiene valor En esta vida solo hay dos caminos Yo escogí el mejor, servir a mi señor Servir a mi señor Y aunque te suene medio loco En que tu cambies yo me enfoco Adiós oscuridad, desciende ya el foco Vamos ganando almas poco a poco Y aunque te suene medio loco En que tu cambies yo me enfoco Adiós oscuridad, desciende ya el foco Vamos ganando almas Ya, hoy llego a representar a Jesús de Nazareno Con un ritmo moderno, inspiración en el cuaderno Así que es mi alabanza, en mi mente se contempla Sobrellevo vida, no he salido de las tinieblas Nadie quebra ni interrumpe mi transformación He recibido el evangelio, buenas nuevas de Dios Voy noqueando a todos los demonios Que atormentaban mi vida, en noches causaban insomnio Frío caliente, el mundo Jesús Vamos a un ministerio, dinero ser luz Mi camino angosto, el invierno es en agosto Pero de por medio un padre, misericordioso Señor, me enseñas de tu mandato Te hablé sobre mi vida y respondiste de inmediato Ahora ninguna circunstancia me desestructura Mi escudo es la fe en ti, la santa escritura Esta congregación navega siempre alerta Despierta, Dios va a tocar tu puerta Abre tus alas, como el águila real Encima de la tormenta, respira de libertad Que tu fe sea más grande que tu prueba Con prueba y aprueba Que nada ni nadie de Dios te aleja Socorre mi alma, señores Israel, te entrego todo lo que tengo Inunda mi ser Y aunque te suene medio loco En que tu cambies yo me enfoco Adiós oscuridad, desciende ya el foco Vamos ganando almas poco a poco Y aunque te suene medio loco En que tu cambies yo me enfoco Adiós oscuridad, desciende ya el foco Vamos ganando almas poco a poco Cuando comienzo a rapear A Satanás le da coraje Es que mi rap no es ordinario El mío es con mensaje Esto es lo que traje No sé con el doce Menta de coraje El diablo hasta tose No sabe qué hacer Un segundo de silencio Porque va a perder Él ya está derrotado Y no tiene parte ni suerte Yo no sé qué ganan colgándose a la muerte Si esos huesos ¿De qué te pueden defender o proteger? Pero bueno yo no vine a contender Sino hacerte entender Que estás equivocado Dime qué ganas Cuando andas todo briago Bien atizado Pastillo empanizado O paniqueado Yo también fui bien locote No podrás soltar el toque Gracias a Dios ya cambió el enfoque Y ahora no rapeo Solo por rapear Yo vengo a representar Y no al norte ni al sur Ni rojo ni azul Represento al mero mero Su nombre es Jesús Es Jesús Ninguna organización Iglesia o religión Ni calle ni barrio Ni trece ni dieciocho Represento a Cristo Y mi apodo es MC Poncho MC Poncho Y aunque te suene medio loco En que tú cambies yo me enfoco La Dios oscuridad desciende ya el foco Vamos ganando almas poco a poco Y aunque te suene medio loco En que tú cambies yo me enfoco La Dios oscuridad desciende ya el foco Vamos ganando almas poco a poco Poco a poco Sí Con un día de esencia urbana Malandros regenerados La gloria y la honra para el Señor Jesucristo Un día Mente verbal en el área Listo Estamos locos Locos La gloria y la honra para el Señor Jesucristo La gloria y la honra para el Señor Jesucristo